Hola amigos, soy Andrés Trujillo, Chef Clásica y quiero presentarles hoy un utensilio de cocina perfecto. Ingeniería, fabricación y materia prima 100% americana. Quiero que disfrutemos hoy de la pasión por la cocina saludable. Vamos a preparar filetes de solomito con caramelizado de cebolla y zanahoria y suflé de espinacas. Ingredientes, filetes de solomito delgados, cebolla de huevo blanca cortada en rodajas gruesas, zanahorias medianas cortadas en rodajas, 150 gramos de panela, una cucharada de mostazadillón, pimienta, aceite y sal. Fécula de maíz disuelta en agua, una copa de vino tinto, espinacas frescas sin tallo, 7 huevos, 2 cebollas blancas cortadas en julianas, estragón y orégano, 2 papas medianas cortadas en julianas finas. Para la preparación del suflé vamos a unir todos los ingredientes del suflé en un cazón y los vamos a batir bien para lograr una consistencia uniforme y luego los dejamos reposar. Entonces tengo la espinaca cortada en julianas delgadas, la voy a unir con los huevos y empezamos a mezclar. Vamos a mezclarlos de manera envolvente. Cuando vamos obteniendo esa mezcla ya homogénea, entonces incorporamos las finas hierbas, el estragón y el orégano encajan perfectamente, la pimienta, pimienta bien molida y un poco de sal. Esto es. Continuamos la mezcla para que esas especias se mezclen en todo, no queden en una sola parte y luego voy a poner la papa, la papa cortada también en julianas delgadas. Esto me va a ayudar a lograr una mejor textura en el suflé. Todo debe quedar por parejo y así nos va a quedar, nos va a crecer bien y nos va a quedar en una buena textura. La espinaca es increíble. Tiene un sabor, tiene una capacidad nutricional muy amplia y queda perfecta para esta preparación. Aquí como está la vamos a dejar reposar y nos vamos a ir con el sartén de 11.5 que fue el que elegimos hoy para la preparación a montar la otra receta. Para la preparación de hoy hemos elegido unas piezas ideales de la colección de cocina clásica. Hemos elegido el sartén de 11.5 pulgadas con tapa domo, el plato separador y el baño maría. En estas cuatro piezas vamos a hacer una preparación completa que quiero que hoy disfrutemos. Recalentamos el sartén de 11.5 fuego medio durante dos minutos. Ese es el momento para poner los alimentos que vamos a llevar en el primer nivel y luego ponemos el plato separador, el suflé y tapamos con la tapa domo esperando solamente 20 minutos y vamos a obtener nuestra preparación completa. Tengo los filetes de solomito delgados bien bonitos, voy a ponerlos unos sobre otros. todo el diámetro del sartén y así de manera uniforme vamos a obtener la misma opción. Voy a poner sobre ellos los alos de cebolla y las zanahorias. un poco de vino, este lo dejamos para el final y este es el momento para poner el plato separado. Si ponemos el plato separador en el baño maría que vamos a poner acá, voy a poner el suflé que ya lo teníamos reposando. igual lo vamos a poner de manera uniforme y finalmente voy a poner cebolla en julianas que va a ir quedando atrapadita en medio del suflé cuando él empiece a crecer durante la opción. esta es la forma que clásica nos permite hacer un plato completo por un medio de un apilamiento y utilizando la tapa domo. vamos a tapar fuego medio cuando notemos que empieza a salir vapor por los lados. ese es el momento perfecto para poner el fogón en bajo y esperar solamente 20 minutos. en 20 minutos vamos a tener una receta completa. recordemos los 5 pasos de la cocina saludable. menos agua, menos grasa, menos sal, menos tiempo y menos temperatura. todo esto es posible para obtener una receta saludable cocinal del clásico. en este momento el vapor está saliendo por los lados para que esto no suceda más disminuemos el fuego abajo. el sello de vapor se hace perfecto alrededor de todo el utensilio y durante 20 minutos el fuego bajo. eso nos garantiza que va a estar lista la preparación. los dos niveles, un plato completo y así de fácil es esta receta clásica. la receta ha llegado a su fin, los 20 o 15 minutos finalizaron y este es el momento para que nos demos cuenta el resultado fabuloso de esta preparación. voy a destapar el sartén de donde con otro címico. iremos. ya está el sucre, lo voy a retirar. vamos a dejarlo reposar 20 minutos antes de desmoldarlo. voy a retirar el plato separador. ya tengo como resultado también acá las zanahorias, los aros de cebolla y la carne. voy a retirar los filetes de carne, los voy a reservar y en el caldo resultado de la cocción voy a preparar la salsa. miremos, no perdieron tamaño, se conservó con un porcentaje de humedad natural y esto es lo que vamos a disfrutar hoy, un plato saludable. en estas zanahorias, en este caldo resultado de la cocción que podemos ver acá, es que vamos a hacer el caramelo, vamos a caramelizar esta cebolla y esta zanahoria. prendemos nuevamente el fogón y voy a poner un poco de vino blanco que me queda, de vino tinto, que me quedaba, la panela, esto me va a hacer un caramelo con un sabor muy muy delicioso. porque el vino y la panela van a encajar perfectamente, el vino se va a evaporar y me va a quedar una concentración de sabor muy especial. la panela se va derritiendo con el calor, por eso la panela debe estar bien triturada, no dentro de esos grandes, sino bien triturada, para que así haga caramelo rápidamente. y la voy a condimentar con la mostaza de yolo, un poco más de pimienta, y un toque pequeño de sal, ya hay, la pimienta y la mostaza me ayudan a neutralizar sabores y a lograr el resultado que queremos. quiero que lo prueben en casa, quiero que hagan estas recetas, son recetas muy fáciles, muy rápidas, al estilo de clásica, menos agua, menos grasa, menos sal, menos tiempo y menos temperatura. listo, ya todos estos condimentos se mezclaron bien, voy a poner un poco de fécula de maíz disuelta en agua, para lograr entonces la textura tipo salsa. cuando ya el líquido resultado de la cocción con el vino y las especias hayan alcanzado este tipo de hervor que vemos en este momento, es el momento perfecto para incorporar suavemente la fécula de maíz, hasta lograrla con textura tipo salsa, es una textura que no sea muy espesa, tampoco muy ligera, como la vemos en este momento, y este ya será el punto perfecto para hacer nuestro plato, apagamos el fogón y listo. vamos a dejar que el soufflé repose un poco, vamos a desmoldarlo y a servir el plato, vamos en este momento a desmoldar nuestro soufflé, ya está reposado, voy a ponerlo sobre esta tabla porque sobre esta misma lo voy a porcionar, entonces quiero que veamos el resultado final, estoy seguro que va a ser extraordinario, veamos esto, perfecta esta pieza para hacer este tipo de preparaciones, ya este es el momento de porcionarlo, vamos a ver como se le fue lleno de bonito, es una preparación ideal, como acompañamiento para un plato fuerte o en un desayuno también quiera muy bien, y vemos este corte, combinación, textura, quedó en el punto perfecto de cocción, y ya vamos a servir el resto del plato, tengo unos filetes de carne, vamos a poner, son filetes pequeños, voy a poner tres filetes, y luego el caramelo de zanahoria, con cebolla, en esa salsa tan deliciosa que le pusimos de vino, con especias, miremos, este es el resultado final, un plato saludable, rápido, para que ustedes lo disfruten en casa, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver.